Tema número 2. Recursos de los actores. Teniendo en cuenta que las instituciones se consolidan a partir de la presencia e interacción de las personas, el principal elemento para dinamizar y afrontar la incertidumbre tiene que ver con los recursos y las fortalezas que cada una de las personas tiene producto de la historia de vida y los contextos en los que se ha desarrollado. En este tema vamos a reconocer dos planteamientos respecto a lo que los actores pueden aportar ante la incertidumbre. Se inicia con los planteamientos de Marcel Antonorsi, quien define 5 recursos con los que cuentan las personas que participan de los equipos de trabajo, como lo son valores, modelos mentales, flexibilidad, capacidad de rebote y buenas compañías. Los valores son guías que mantienen a las personas centradas ante los vaivenes de las circunstancias. La responsabilidad y la solidaridad son claves en la incertidumbre. Los modelos mentales son supuestos que pautan la manera de ver la realidad y son necesarios para pensar y actuar. Estos deben encarrilarse desde un lenguaje asertivo para así pensar y actuar asertivamente. La flexibilidad es la capacidad para adaptarse ante situaciones no previstas, modificar y reaccionar oportunamente ante las nuevas circunstancias en tanto las realidades son dinámicas. La capacidad de rebote o resiliencia es la capacidad de reestructurar los planes y adaptarse a las diversas situaciones. Finalmente, las buenas compañías buscan contribuir a mantener y mejorar el tono positivo ante cualquier situación. Es preciso evitar personas negativas que se complican y generan molestias en los equipos. Luego de reconocer las características de los miembros de los equipos de trabajo, es fundamental que los líderes fortalezcan ciertas actitudes vitales para enfrentar la incertidumbre tales como Primero, transformar la manera de trabajar en correspondencia al equipo de trabajo y a los objetivos definidos por las instituciones. Segundo, empoderar y motivar al equipo de trabajo es vital para vincularlos al sueño común, al alcance de los objetivos. Un líder es un negociador de esperanzas. Napoleón. Tercero, reimaginar la experiencia. Permitir nuevas oportunidades para hacer y actuar en la institución. Permite conectar y reconectar a los participantes. Cuarto, reinventar la manera de comunicar y escuchar en las interacciones con todos los participantes de la institución y las nuevas tecnologías presentes en las realidades. Cinco, permitir ser aconsejado tanto por el equipo de trabajo como por personas que observan desde la distancia lo que acontece en la institución y que pueden tener ideas que lleven a la transformación y a la mejora. ¿Cómo se puede identificar los aportes que, desde el ser, el hacer y el saber, pueden hacer tanto el líder como el equipo de trabajo ante la incertidumbre? Se convierten en el recurso fundamental para poder materializar los objetivos de la institución, independientemente de las situaciones a las que se puedan enfrentar. ¡Gracias!